A solo unas horas de que se confirmara su salida de la Real Sociedad, Carlos Vela ha sorprendido con un pequeño vídeo en relación a su nuevo equipo, Los Ángeles Football Club de la MLS, equipo de expansión que se unirá al máximo circuito a partir del año 2018. Mediante su perfil oficial de Twitter, el también campeón mundial sub-17 publicó un clip en el que aparece con la vestimenta de su nueva escuadra, en colores negro y dorado y con el escudo de la institución bordado sobre una gorra que, en un comienzo, ocultaba su rostro. Mi nuevo equipo en 2018. Arroba la FK, publicó el canterano de Chivas a través de la red social de los 140 caracteres, donde horas antes había confirmado su fichaje por el club que compartirá sede con el La Galaxy de Giovanni y Jonathan Dos Santos. Esto es un simple y humilde agradecimiento a todos ustedes, porque sigo aquí portando el número 11 hasta el último partido de 2017. Siempre Chiri Urdín, escribió Vela en los momentos previos a la difusión del vídeo con los colores de su próximo equipo.